No sé, es como algo inexplicable porque, o sea, primero porque a veces no hay recursos ni nada, y segundo porque es emoción, primera vez uno ve a la selección y ya un mundial, o tal vez mirar hasta si hay un partido de ahí. Espero de la selección Colombia en este mundial que realice un buen papel y que podremos pasar la primera y segunda fase, ¿por qué no? Yo espero que la selección pase la segunda fase porque tenemos un buen equipo y tenemos unos buenos jugadores que están destacándose en Europa y buena calidad como es Ibarbo, Carbonero, Teo, Vaca. Me gusta mucho Colombia porque Colombia es mi patria querida, Colombia es mi pasión. Yo quiero que Teófilo metas esos goles con fuerza y alegría. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.